¡Ey! ¡Ey! ¡Muy! Ajá, sí, Merry Christmas, Merry Christmas, amigo ¡Ven tu, en tu, sí! ¡Ven tu, en tu! Mándame dos cheques, Papá Noel, Papá Noel, Papá Noel Un cúbustame y un cústima, Papá Noel, Papá Noel Un cúbustame y un cústima, Papá Noel, Papá Noel Un cúbustame y manero rey, y un cúbustame y patasú rey Papá Noel, Papá Noel, dos regalos, mi que gustó Mándame uno más chá bonita, que hubo, perdón, te reclamar Mándame uno un tiqui tiqui, con tiqui tiqui, con ta fama Un de la papá y cocinás, un de la lítia de mi curá Un de la papá y cocinás, un de la lítia de mi curá Tú dos estás ticas, 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 y nantas ticas, ticas, ticas Tú dos estás ticas, 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 ticas Ta o pipa y a mi timbara Mándame dos cheques, Papá Noel, Papá Noel, Papá Noel, Papá Noel Papá Noel, Papá Noel, un cúbustame y un cústimame Papá Noel, Papá Noel, un curáctame y manero rey Y un cúbustame y patasú rey Papá Noel, Papá Noel, dos regalos, mi que gustó A ver, pues sí, gracias Navidad A ver, puerta, pimpa, de, recién regalón a mi juez A ver, puerta, pimpa, de, recién regalón a mi juez A ver, puerta, pimpa, de, recién regalón a mi juez A ver, puerta, pimpa, de, recién regalón a mi juez Un de la papa y cocina, un de la lindia de mi cura. Un de la papa y cocina, un de la lindia de mi cura. Tú dos estás ticas, 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 y no estás ticas, ticas, ticas. Tú dos estás ticas, 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 ticas. Ta opi para y a mi timbara. ¡Et no, et no! ¡Uy, y no me guste! Papá Noel, Papá Noel, Papá Noel. Un cu cu stami, un cu si mami, Papá Noel, Papá Noel. Un cu gana a mi manera un rey, y un cu quiel, mi pata su frey. Papá Noel, Papá Noel, dos regalos, mi cabostel. A mi puerta, a mi palén, tres regalos, na' mi juez. A mi puerta, a mi palén, tres regalos, na' mi juez. A mi puerta, a mi palén, tres regalos, na' mi juez. A mi puerta, a mi palén, tres regalos, na' mi juez. ¡Mambo! Mándame dos cheques, Papá Noel, Papá Noel, Papá Noel Junko gustame, junko sin mami, Papá Noel, Papá Noel Junko cantate a mi manero rey, y junko quierme patase un rey Papá Noel, Papá Noel, dos regalos me que gusten Ay, Papá Noel, que vos tengo hotel, dos mamitas